Sí, la verdad es que no, pero a mí me gustaría saber que Gustavo haga la pregunta que siempre se hace en este programa. Ah, sí, es cierto. Por favor, para Marínez. Sí, es cierto, para Marínez. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas operaciones me hizo? ¿Te has hecho a mí una operación? A ver, porque eso es un ejercicio de honestidad. Lalo lleva varias, varias. O sea, Mónica Noguera nunca ha querido decir cuántas. Adis tampoco. Pues no. Ya ves que no tiene cirugía. Dice que es natural de ella. Todo es natural de Adis. Pues sí. Miren, como lo que usted ve no se juzga, pues ustedes digan. No, no, aquí es un ejercicio de honestidad. Tú solita tienes que decir. Tarara, 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 tarara. Esta cara de etapa todo sale padrísimo. ¿Cuántas cirugías? Mira, les voy a confesar. A ver ya, aquí en confianza. De las orejas. ¿Te las pegaste? Sí, yo sufrí muchísimo de joven, pero muchísimo. Entonces entiendo totalmente a las personas que se hacen una cirugía para mejorar tu autoestima. Definitivamente. Yo no sabes cómo fui buleada de chiquita por mis orejas grandes y me las pegué de muy chiquita. Están hermosas, mira. Y por eso ahora me pongo muchos piercings y ya no me da pena enseñarlas, pero durante mucho tiempo fue un gran... ¿Nada más? Y sí, nada más. Y pantorrilla. ¿Qué te hiciste en la pantorrilla? No, ¿cómo creen? Claro que no. A ver, Lalo. Y pompa quisiera ponerme pompa. Sé breve, sé breve, por favor. Mira, a ver, rápido. Me quité pecho, me hice dos lipos, me hice bichotomía y nada más. Yo me hice lipo de cachete y estoy igual. Yo soy un fracaso. Ay, me pongo mi botox. Que Addis también, pero lo niega. Addis no tiene nada, es natural. Yo ya tengo que poner, me puse botox el año pasado y decías que andaba enojado. ¿Ya ves? Y el año pasado dijo que no. Addis no le duele nada. Ahora tú ni le gustó. Mira, escucha, Marines, pon atención. Checa nada más. Yo me hice la lipo de acá, me hice la bichotomía. Tuve un accidente en esta oreja, pero fue una cirugía reconstructiva. Obviamente me pongo botox y nada más. Y me pinto el pelo, que ya me hace falta. Eso no cuenta, pinta el pelo. A ver si voy al tinte en estos días. Porque aquí todos pecamos. Y tú has visto nada. No, no, yo me hice, acuérdate que el año pasado me hice la liposucción de cachete y estoy igual de cachetona. Ahí está, ya ves, poco a poco. Yo no me he hecho nada y ya salió con el botox. No, pero lo dije desde el principio, lo del cachete y lo del botox, que les ha gustado que me veía enojada, que por el botox ya me da miedo por el pelo. Pero es que también hay de botox a botox, ¿no? A mí me quieren poner baby botox. Ah, eso fue lo que me he puesto. Nunca me he puesto, pero yo creo que ya. Ah, está padre. Ya antes de mis cuarentas me pondré. Yo sí, está padre. ¿Qué edad tienes? Treinta y ocho. Está bien. Ahora dile, Gus, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Ya me dan miedo. Ah, no, espérate, el siguiente paso es hacerme la banda gástrica. Yo quiero ir con el doctor Julio Preciado. Yes. La banda gástrica, ya la hicimos. La banda gástrica y después los ojos, porque pues ya estoy bien chino, entonces ya se me está. Vas a decir el eco. Por si estoy chino. No, entonces ahora ya caídos el párpado. Vas a decir, equipo flaco y triunfador. Vas a decir. Exactamente. Así debe de ser. Ya nos pasamos de exceso a domesticar. Y sin cirugías. La ropa.